En el marco del Día Mundial de la Marihuana, el aspirante al gobierno capitalino a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del Partido Humanista, Marco Rascón, refrendó su apoyo a la legislación del uso de la marihuana al publicar una imagen con la leyenda, no consumo pero me sumo, vino a las derechas. Además compartió una infografía en la cual explica a sus seguidores las diferencias entre despenalización, legislación y regulación de la marihuana con el fin de evitar confusiones. Al encabezar un recorrido por la calle 26 de la Colonia Rodeo en la delegación Istacalco, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, se comprometió a que de llegar a la jefatura de gobierno seguirá recorriendo calles, vecindades y edificios. La candidata Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia para jefa de gobierno de la Ciudad de México, visitó la delegación Gustavo Amadero y mencionó en su cuenta de Twitter que fue invitada por académicos de varias casas de estudio para escuchar sus diagnósticos y propuestas. El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arreola, se comprometió ante habitantes de Iztapalapa a recuperar las áreas verdes y los espacios deportivos. Hoy, se reunió a las 10.30 horas con integrantes del sindicato de Liconza. La candidata independiente, Lorena Osornio, se reunió con vecinos de la delegación Iztapalapa donde señaló que condiciones como la inseguridad y el mal estado del transporte son insostenibles para que la población pueda vivir dignamente. Osornio también se refirió a su propuesta de cambiar la modalidad del gobierno y que sea el primer gobierno ciudadano. Durante un encuentro con integrantes de la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, la banderada de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro manifestó su compromiso con el cooperativismo para fortalecer la economía social e invitó a las cooperativas a realizar convenios para generar redes de economía con producción de calidad, venta directa y competencia comercial con otros productos en el mercado. La candidata al gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, no registró actividades.